A esta hora, 12.58 minutos del mediodía, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Roger Villegas a propósito de la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes, Roger, te escuchamos. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora nosotros nos encontramos en el Parque Ali I, específicamente en la Concha Acústica, donde a esta hora se realiza la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato, escuchemos declaraciones del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de todo el país. Hoy reunida la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la recién designada el día sábado en el marco del quinto congreso de nuestro partido y en el marco del cuarto congreso de la JPSU. Unas directivas que tendrán vigencia por los próximos cuatro años. Cuatro años para el trabajo, cuatro años para seguir avanzando la consolidación de la revolución bolivariana. Hemos asumido esto con mucho rigor, la confianza que nos ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro, la confianza que nos han dado estos congresos del partido y la confianza de nuestros militantes. Lo asumimos como un gran reto y puede contar a nuestra gente que no le vamos a fallar. Al contrario, esta Dirección Nacional de ambos cuerpos, de la JPSU y del partido, serán como este congreso. Una dirección para el renacimiento, una dirección para guiar a nuestro pueblo en estas luchas de resistencia y una dirección para cambiar lo que tengamos que cambiar para mejor, para seguir avanzando en la construcción de nuestro socialismo. Hoy 25 de abril, día de la lucha contra el maltrato infantil. Eso debe ser tarea de todas y de todos nosotros, ¿no? Ayer veíamos que había ocurrido un hecho, creo que en un estado del occidente del país, una señora con un niño, terrible. Los niños son ángeles, ángeles, deben ser tratados como ángeles, como lo más hermoso que hay, pues. No hay forma de enseñar a alguien a palos, eso no existe. Se enseña a alguien con el ejemplo, con el cariño, con el amor, pero a palos, no. Eso no es verdad. A palos siempre quedan los traumas, los resentimientos, los dolores. Y es la vida, ¿eh? Es la vida. También se cumplen 268 años al nacimiento de José Leonardo Chirino. No es cualquier cosa, José Leonardo Chirino. Los primeros cimarrones de la lucha independentista en nuestra patria. Hoy, además, arranca el Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, aquí en Venezuela. El decimoséctimo Congreso Internacional, desde el día 25 al día 28. Un representante, vocera, de los cinco continentes presentes en nuestro país en esta actividad. Bueno, en esta reunión hemos discutido la responsabilidad que tenemos. Mencionar, es importante mencionar que en el Congreso se aprobó también el Código de Honestidad Ética y Disciplina Revolucionaria, que fue una de las peticiones hechas por nuestro presidente Nicolás Maduro, en el sentido de orientar la formación y la disciplina de nuestra gente. Para que la actuación de los militares y las militantes estén marcadas de los códigos mínimos de ética y moral revolucionaria. Difícilmente alguien asuma esto con mayor rigor que los revolucionarios y las revolucionarias. Nosotros tenemos prohibido fallarle a nuestro pueblo. Y le fallamos al pueblo cuando hay hechos de corrupción. Le fallamos al pueblo cuando hay desviaciones de la conducta revolucionaria. Le fallamos al pueblo cuando rompemos con el mínimo comportamiento que debe tener un revolucionario y una revolucionaria. Le fallamos al pueblo cuando nos queremos olvidar de Chávez. Le fallamos al pueblo cuando creemos que los enemigos históricos ahora son amigos. Los enemigos históricos siempre serán enemigos históricos. El imperialismo norteamericano jamás será amigo de la revolución bolivariana. Siempre nos verán a nosotros como un obstáculo. Y nosotros desde aquí tenemos que seguir demostrando que otro mundo es posible en socialismo. Y en este caso en el socialismo bolivariano, en el socialismo chavista. También está con nosotros aquí el compañero Luis Reyes Reyes, director ejecutivo del coordinador del consejo político del partido. Entonces que también fueron incorporados nuevos integrantes. Nuevos integrantes a este consejo político. Entonces tenemos dirección nacional del partido, dirección de la JPSUV y dirección del consejo político recién estrenado. A trabajar, nos corresponde trabajar. Cumpliendo las instrucciones, cumpliendo los lineamientos del compañero presidente. Y acompañando siempre a nuestro pueblo. Tareas para los próximos cuatro años. Revisar toda la estructura organizativa. Toda. Ha dado el presidente Nicolás Maduro la tarea. Pero no es algo, yo insisto con esto. Porque lo hemos conversado con el presidente. No es que ahora nosotros nos sentamos a designar nosotros a las directivas estadales. Y después las directivas estadales se sientan a designar a las directivas municipales. Y después las municipales a los parroquiales. Y ahí hacia abajo. No. Es al revés. Se reúnen las bases para designar a los jefes y jefas de calle. Las estructuras. Una vez que están consolidadas las más de 284 mil calles en todo el país. 285 mil calles en todo el país. Con su jefe o jefa. Y nuevos equipos. Vamos a la construcción de los equipos de dirección en las comunidades. 48 mil comunidades en todo el país casi. Deben tener su estructura nueva. ¿Quién la elige? Las bases del partido. Escuchemos a las bases. No impongamos nada. Si usted en verdad es líder. Usted tiene que trabajar con el que las bases digan. Asuma. Construya su liderazgo donde no lo tenga. Pero no esté tratando de cortarle el camino a los verdaderos liderazgos naturales en las calles, en las comunidades. Luego, a las VCH. 14 mil VCH en el país. Entonces deben ser constituidas con nuevas estructuras. ¿Y quién va a hacer eso? La gente de esa VCH. Correspondiente a su VCH. Cada VCH tiene un promedio un poco más de tres comunidades. Esas tres comunidades se reúnen y dirán quién es el jefe o jefa de VCH y qué equipo lo va a acompañar. Luego, vienen asambleas para los equipos parroquiales y de ahí a los equipos municipales y luego a los equipos estadales. No es de arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Nosotros convocamos al Congreso. El Congreso en la máxima instancia. ¿Quién eligió a los delegados y las delegadas del Congreso? Las bases del partido. Si nosotros pudiéramos reunir a todas las bases en un espacio, estoy seguro, porque ese es el mandato del presidente, los reuniríamos. No es de manera práctica posible hacerlo. Entonces, elige el Congreso, que son los voceros y los voceros han llevado a esta dirección nacional. A esta dirección nacional, a esta dirección de la JPSU, a esta dirección del Consejo Político. Los voceros, a los delegados, se les hizo el planteamiento de la ratificación del compañero presidente Nicolás Maduro y por aclamación fue ratificado a Nicolás Maduro como presidente del partido. Y luego, de acuerdo a sus atribuciones, el presidente hizo un planteamiento ante la plenaria para una dirección nacional y aquí estamos nosotros. todas y todos, con una gran tarea y una gran responsabilidad, la cual asumimos plenamente, no hay nadie obligado, todos estamos gustosos a consumirnos gustosamente en la palabra y el trabajo del comandante Chávez, en la obra del comandante Chávez. Esa estructura del partido, nueva, bueno, a nivel nacional, imagínense toda esta estructura funcionando para consolidar el 1x10, el 1x10, 1x10 de verdad, no 1x10 de mentira. Tenemos el tiempo necesario, todas las otras actividades las hemos venido haciendo casi, ¿cómo se llama?, a la carrera. Aquí no, aquí tenemos tiempo, no hay excusa con el tiempo. Para comernos un trecho, no, no, poco a poco, pero hacerlo bien, es necesario hacerlo bien de cara a las próximas confrontaciones electorales que tengamos, eventos electorales que nosotros tengamos, elecciones, pues. Hagamos la cosa bien. Y mientras tanto, nosotros seguimos al despliegue por todo el país, más de 3 millones de personas visitadas, casa por casa, cara por cara, caso por caso. Hablar, no es hablar y tomar la nota, no es llegar y tomar la nota, no, es llegar, tomar la nota y hablar, escuchar a la gente que le diga. ¿Qué, nos vamos a tardar un poquito más? Nos tardamos un poquito más, pero hagamos la cosa así, sentida, sentida. Este partido es distinto al resto de los partidos de Venezuela, es el partido creado por Hugo Chávez, nada más y nada menos. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos algunas actividades esta semana, mañana, aniversario del asesinato de Eliezer Otaiza, nuestro Eliezer Otaiza. Valiente compañero, extraordinario camarada, soldado incansable de la revolución bolivariana. Un año más de su asesinato. La derecha intentó disfrazar ese asesinato de cualquier otra cosa, el asesinato moral venía después. Luego, el día 27, otro día doloroso para nosotros, la partida del querido hermano Aristóbulo Isturi Almeida. Aristóbulo Isturi, hemos ordenado que en toda Venezuela se hagan foros, talleres, en cada municipio, en todas las parroquias de Caracas, para exaltar la memoria, el trabajo, el nombre de Aristóbulo Isturi y de Eliezer Otaiza. Eso lo vamos a hacer a nosotros martes, miércoles, jueves y viernes en todo el país. Y viernes. El día, viernes 29, el día sábado 30. Ese día es de nosotros, ese día es de la revolución, ese día es de victoria de la patria, ese día es de la victoria revolucionaria en Caracas, la derrota del golpe de Estado planificado por la delincuencia de la derecha venezolana, cuando se fueron allá al distribuidor de Altamira. Y en menos de dos horas, en menos de dos horas, la revolución bolivariana los derrotó. Tuvieron que irse con el rabo entre las piernas, ante la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos del Estado, pero sobre todo del pueblo de Venezuela, que rodeó el Palacio de Miraflores de manera inmediata, y no le dio chance a la derecha de hacer nada. Si querían el poder, tenían que ir a buscarlo a Miraflores, allá no van, porque tienen miedo al pueblo, ¿eh? Le tienen miedo al pueblo. Bueno, luego, ese día nosotros haremos nuestras actividades de recordar esa fecha. La derecha me imagino que ese es el día del Festival del Plátano del Cambur, en reconocimiento a la heroicidad del día del Guacal, en reconocimiento a la heroicidad de ellos, mientras tanto, sí reconoceremos la heroicidad de nuestro pueblo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad, que ese día cumplieron con su trabajo. Luego, el día domingo, primero de mayo, una gran marcha nacional de los trabajadores y las trabajadoras. En Caracas, nos vemos, los trabajadores y las trabajadoras, a celebrar el primero de mayo. Aquí en Venezuela, antes... Yo cuando digo antes, veo para los lados y digo, Dios mío, nos vamos quedando solos. Antes, ¿cómo eran los primeros de mayo aquí? Guerra de cabilleros, muertos, los cabilleros adecos, metían las cabillas en periódicos, en periódicos, y se metían un pedazo de cabilla así, por eso le decían cabillero, no era que era un palito de gancho de ropa, no, 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 una cabilla. Doblaban al periódico y se la metían debajo del brazo, como que no tenían nada y tenían una cabilla ahí. Y con esa cabilla, a enfrentar a los copellanos, entonces los copellanos, después se unían todos para enfrentar a los trabajadores sobrevivientes de la izquierda. Eso con Chávez se acabó. Y desde que llegó Chávez, marchan unidos la clase trabajadora con el gobierno revolucionario. Con el gobierno revolucionario. Y recuerden además, que en el año 2017, 17 de febrero, el compañero presidente Nicolás Maduro, un primero de mayo, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Fue en un acto del primero de mayo, con la clase trabajadora, con los trabajadores, las trabajadoras. Y convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que inmediatamente se impuso, bajo la dirección de la compañera Delsi Rodríguez, y en Venezuela entró en otra etapa, la etapa de la paz. Por arte, obra y gracia de la constituyente, se acabaron las guarimbas. Se acabaron las guarimbas. Y comenzó a generarse en Venezuela el ambiente de paz que hoy nosotros disfrutamos. Nosotros tenemos tiempo diciendo que no, hay muy pocos países en América que tengan la estabilidad política que tiene Venezuela en este momento. Muy pocos. Colombia tiene un año exacto convulsionada. Con protestas y represión por parte del narcogobierno colombiano. Un año exacto, 52 semanas fue el miércoles pasado. Ya 53 semanas. Lo que se ha vivido en otros países. Venezuela hoy en calma. Con el despegue económico de la economía real, con el esfuerzo del gobierno nacional para que ese crecimiento sea uniforme, para que no haya desigualdad, sino que el crecimiento le llegue a todos los venezolanos y las venezolanas. Estamos seguros que el despegue está en pleno funcionamiento. El despegue, el nuevo despegue de la revolución bolivariana. Es la nueva época de la revolución bolivariana. Eso no le gusta al imperialismo, ustedes saben. Pero ese es el problema de ellos. En verdad aquí hemos, como dijo nuestro presidente, hemos salido adelante solos. Y cuando decimos solos, es con el pueblo de Venezuela, con el pueblo trabajador, con las mujeres, con los estudiantes, con los pescadores. Con los emprendedores, con los venezolanos y las venezolanas. Solos. Solos. Hoy es distinto totalmente la situación a la situación de hace tres años. Totalmente distinto de nuestro país. Quienes apostaron a destruir a Venezuela, hoy tienen inflación mayor que Venezuela. Y les va a seguir creciendo. No le deseamos eso a ningún pueblo. Pero es una realidad. Se les ha devuelto, es el karma que llaman, ¿no? Se les ha devuelto el mal que querían para nuestro país. Marcha de los trabajadores, entonces, el primero de mayo. ¿Qué se me queda, Pedro? Listo. Entonces, esta dirección nacional, compañero presidente, tenga la seguridad, compañeros y compañeras que nos escuchan, que no vamos a fallar. No vamos a fallar. Aquí estamos mujeres y hombres comprometidos. Jóvenes comprometidos. Mujeres y hombres también comprometidos. Entonces, en los estados, el pueblo está expectante. Hay mucha esperanza en esta dirección nacional. A los compañeros que hoy no están, porque pasaron a otra edad, por ejemplo, de la JPSUV, siguen siendo parte de la estructura natural del partido. Agradecidos nosotros de todo el esfuerzo, igual de la dirección nacional, los que no están hoy, algunos pasaron al consejo político, otros fueron a otros destinos. Nosotros les agradecemos todo el trabajo en los cuatro años pasados. Estos cuatro años deben ser de construcción creadora. Creadora. De eso sabemos nosotros. De trabajar. De trabajar. Entonces, a la orden de nuestro pueblo, a la orden de la revolución, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV, y además al consejo político de nuestro partido. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas con Hugo Guanípar, por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenas tardes. A todos, saludos. Durante la segunda plenaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, se presentaron la renovación del partido, ratificándolo usted como primer vicepresidente, y al presidente Nicolás Maduro en el liderazgo. En las regiones, ¿tienen algún cronograma cuándo se va a comenzar ya a hacer la renovación que va a haber en las regiones en materia municipal, local? Y también en materia económica, usted habla del despegue económico que hemos tenido, que ha sido evidente, y que lo han reconocido instancias internacionales, y que a pesar de esas sanciones que tiene el país, muchos han quedado, pudiéramos calificarlo de atónitos, ¿no? Pero se sigue arreciando la campaña mediática contra el país para ocultar estos grandes logros que ha obtenido la revolución bolivariana y donde el presidente Nicolás Maduro ha dicho que ha sido por esfuerzo de un equipo económico que no ha tenido el apoyo de organismos internacionales tradicionales, digámoslo de esa forma. ¿Cuál es su posición en ese aspecto? Y también usted decía durante el Congreso lo que es el combate a las mafias de las chatarras y puede ampliar esa información, cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela va en ese caso a tomar acciones. Y una cuarta pregunta, me disculpan, en materia internacional, ayer el gobierno de Nicaragua anunciaba el retiro de ese país de la organización de estados americanos. ¿Es este el presagio de que ya más países de la región van a ir saliendo de este organismo? Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, el cronograma de renovación ya está, ya arrancó, ¿no? Y el presidente además ha dado una instrucción muy precisa, una orden muy precisa, en el sentido de que esto arranca de abajo hacia arriba. Primero vamos a que las bases escojan a los jefes de calle, a las jefas de calle, a los jefes de comunidades, luego VCH, en las VCH, luego a los equipos políticos parroquiales, luego están constituidos los equipos políticos parroquiales, los equipos políticos municipales, y al final los equipos políticos estadales. Pero ya arrancó, arrancó con la instrucción y nosotros lo que tenemos en este caso que hay que ir poniendo fechos para las distintas asambleas y laxos para que esto se cumpla. Pero ya, esta semana, nosotros debemos comenzar con este tipo de asambleas. En el sentido de la materia económica, no es que nosotros hemos dicho que la guerra no va a concluir, la guerra contra nuestro país. No, no, no. Al contrario. Si la derecha pudiera, internacional, nacional e internacional, pudiera mantenernos a nosotros acorralados, lo harían, sin ninguna duda, haciéndole daño a nuestro pueblo. Porque ellos creen que nos hacen daño a nosotros, apuntan hacia nosotros, pero al final, en verdad, quien le hacen daño es al pueblo entero, y se hacen daño ellos mismos, al final. Fíjate cómo está la derecha ahora. Ahora, revisa esto, hermano Hugo, que nosotros no hemos recibido apoyo de nadie. Aquí no está el Fondo Monetario Internacional, aquí no está el Banco Mundial, ninguno de esos organismos. Más bien nos deben plata a nosotros. Nos deben más de 4 mil millones de dólares. Y no nos lo han entregado porque Estados Unidos les dice que no, que nos corresponden a nosotros. Entonces, esto ha sido, nosotros hemos luchado así, abrazo partido, pero lo ha hecho nuestro pueblo. Nuestro pueblo, el gobierno con unas líneas muy claras, y eso, trabajar para qué, para que ese crecimiento, y que el despegue de la economía real, ese crecimiento, sea percibido por toda la comunidad sin ningún tipo de desigualdad. Y eso viene con las políticas económicas de nuestro presidente, del gobierno. Hace poco hubo un aumento de salario, importante, muy importante. Cuando no esperaba nadie, ahí está, pues, el gobierno respondiendo, para que nuestro pueblo sienta que en todas partes hay ese clima de crecimiento económico. Con respecto al combate a las mafias y a las chatarras, sí, nosotros lo dijimos ahí en la... Porque nos llama la atención esto, y el presidente ha sido muy claro. Ha instruido al partido, en el sentido de lucha contra tres mafias que se mueven. La mafia del combustible, que ya va más avanzada. La mafia de los hospitales, y con el tema de las medicinas, y la mafia de la chatarra ahora. Es el gobierno nacional el único que tiene competencia en este caso, y ha designado allí a la vicepresidenta. Nosotros vamos a darle todo el apoyo con el partido, y una de las instrucciones que hemos dado aquí en el partido es que nos despleguemos a trabajar con los responsables. La ministra Magali Gutiérrez en el tema de los hospitales, contaré el examen en el tema de combustible, y con la vicepresidenta para apoyar lo que nosotros podamos apoyar en el combate de estas mafias. Y ha dicho el presidente, y hemos dicho todo, que caiga quien caiga. O mejor dicho, hasta que caigan todos los responsables. Nicaragua y la OEA, Nicaragua y la OEA, creo que Nicaragua la de Sandino se merece un aplauso del mundo. Porque no fue que solo se salió, sino que los echó de allá. Así deberían hacer los países. La OEA desapareció. La OEA es un mamotreto que mantiene a un miserable como Almagro al frente, solo para que se cumplan las decisiones de Estados Unidos. El chantaje, el chantaje de la OEA, es el reflejo del Grupo de Lima. Es lo que queda del Grupo de Lima, la OEA. La nada, la nada. Muy bien por Nicaragua, nosotros nos alegramos por este paso, y no solo nos alegramos, sino que aplaudimos la decisión del presidente Daniel Ortega. Una decisión valiente en estos tiempos. Gracias. La segunda pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. Usted mencionó que ya está prácticamente listo el código de ética. No sé exactamente si ya está elaborado, lo van a elaborar. Pero en todo caso, lo que quisiera conocer es qué mecanismos van a contemplar en ese código de ética para que la gente, el ciudadano común, no necesariamente vinculado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pueda canalizar sus denuncias, como usted lo decía al principio, para luchar, por ejemplo, contra las mafias de los hospitales, las mafias que roban el material estratégico del país. ¿Cuál va a ser ese enlace que puede tener el ciudadano común con el partido para poder hacer las denuncias cuando detecten desviaciones de la moral y la ética? Eso por un lado. Por el otro, tengo entendido que recibieron más de 17.453 propuestas en el marco de estos encuentros del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo van a canalizar esas propuestas y cuáles son los aspectos básicos que plantean los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en esas propuestas que entiendo ya las recibieron y ahora pasan a la fase de revisarlas y procesarlas para darle cumplimiento? Gracias. Gracias, Liz. Mira, ya el Código para la Honestidad, la Ética y la Disciplina Revolucionaria fue aprobado en la plenaria del Congreso. Fue aprobado, se les presentó a los delegados y a las delegadas y este material fue aprobado. Allí se establecen cuál es la manera correcta de un militante, de actuar un militante. ¿Esté en cargos públicos o no esté en cargos públicos? Bueno, me explico. Si alguien del Partido es director de un ministerio, tiene doble responsabilidad. Como militante del Partido, pero también que el Partido le ha dado la confianza para ejercer un cargo de esta naturaleza. Y en la medida que cometa faltas que están calificadas dentro del reglamento, faltas leves, moderadas y graves, la sanción tendrá que ver con la responsabilidad que tenga esta persona. Nosotros hemos dicho hasta alcanzar, si no le tenemos miedo a las denuncias. No, no, no. Las denuncias nos ayudan y nos fortalecen. Pedimos que las denuncias estén y las puede hacer cualquier ciudadano. Yo, por ejemplo, nosotros actuamos en estos días en el estado Miranda. Esa denuncia no la puso ningún dirigente del partido. Fue el pueblo, un alcalde opositor, olvidándose, no olvidándose, en verdad ellos no se olvidan. Ellos tienen presente que deben despreciar al pueblo. El pueblo fue y le invadió los terrenos que son propiedad de un campesino, de unas familias campesinas. Le destruyeron sus cosechas, le destruyeron sus casas hechas a mano por ellos. Les destruyeron todo. Se llevaron por delante 18 árboles de samán de más de 100 años. Una ceiba de 300 años y la tumbaron solo por el hecho de que estaba en una zona que no le gustaba al señor alcalde. Lo que ellos iban a construir allí era una pista de karting. Los árboles les molestaban. Los árboles les molestaban para la pista, pues, entonces había que tumbarlo. Y había que sacar a esa familia pobre. Nosotros vimos la denuncia en la prensa, inmediatamente no. Nos abocamos a atenderla. Y ya hoy día hay fiscales designados, fiscales de ambiente, han sido citados, están detenidos unos funcionarios, y vamos a llegar hasta el último. Si el último es el señor alcalde, será el señor alcalde. Nosotros no le tenemos miedo a que la justicia se imponga. Y ya queda el resto, ¿eh? No le comemos chantaje a nadie. No, que fue electo. Sí, tú fuiste electo, claro que fuiste electo, pero no para cometer ese tipo de desmanes, no. ¿Quién va a pagar, por ejemplo, los daños al campesino, a los campesinos, de su siembra? ¿Quién va a ser el responsable, asumir la responsabilidad de la cantidad de árboles que sembraron, que derribaron, perdón? Es un delito ambiental muy grave. Muy grave. Ajá. ¿De dónde van a sacar la plata para resarcir los daños? ¿De la alcaldía, de la empresa? ¿De la alcaldía, de la empresa, o del bolsillo del señor alcalde? ¿Quién asuma? Hay una comisión designada, la preside el compañero Ricardo Molina, ya estuvo allá en el sitio de los hechos, y fueron y lo acompañaron, la diputada Eirimar estaba allí. ¿Quién más está aquí de los...? Pedro Infante también estuvo. ¿Quién más? Blanca, la compañera Blanca. Ya estuvieron. Y vieron. Dan ganas de ponerse a llorar. De la rabia, de la indignación, lo que dice ese señor. Y la excusa que dan es que en este municipio están prohibidos los ranchos. ¿En serio? ¿Cuántas casas habrá construido él? ¿Cuántos problemas habrá en Guatire, que él se fue a fijar y ensañarse contra ese pueblo? Bueno, eso fue una denuncia, nosotros la recibimos, no vino del partido, la recibimos. Si alguien del PSUV incurre en eso, ten la seguridad que nosotros iríamos con más fuerza. Porque un revolucionario o una revolucionaria no le puede hacer eso al pueblo en ninguna parte de Venezuela. Seríamos más severos, mucho más duro en la aplicación de la ley contra alguien que haya venido de las filas de la revolución. Cada quien que asuma su responsabilidad nosotros asumimos la nuestra. Además, mira, el partido, antes la comisión de disciplina, la vicepresidencia de disciplina, estaba muy centralizada. Ahora va a haber un poco más hacia abajo, donde vamos a recibir los casos, se van a procesar las denuncias y los casos graves los manejamos a través de la dirección nacional. Todo esto coordinado, ¿eh? ¿Por qué? Porque un revolucionario no solo tiene que ser, sino también parecer. Parecer. Que se parezca a su pueblo. Que se parezca a su pueblo. Que no sea un disfraz, sino que se parezca a su pueblo, el pueblo que lo eligió. Ese pueblo que tanto nos pide a nosotros. Y que nos da tanta confianza cuando nos eligen un cargo de cualquier tipo. Con respecto a las propuestas, puse propuestas de qué era la última pregunta. Ah, no, ya, ya. Perdón. Mira, se hicieron más de 2.500 asambleas. Más de 17.000 propuestas. Claro. Esto está enmarcado en una línea que nosotros pedimos a los delegados y las delegadas que llevarán a los estados para la discusión sobre aspectos de la, por ejemplo, las 3R.net. El 1 por 10 para el buen gobierno. El mapa de soluciones. La agenda concreta de acción. El tema internacional. El tema comunicacional. El tema de formación de nuestro partido. Formativo de nuestro partido. Y de ahí recogemos. En el tema de las agendas concretas y mapas de soluciones. Enfocarnos en el tema de los servicios públicos. Agua, luz, gas, etc. Y ahí viene todo. Y eso, ¿quién mejor que el que vive en una comunidad para que nos haga un diagnóstico sobre eso? ¿Que tenemos la solución a todos los problemas que puedan venir ahí como propuesta? Probablemente no, porque todavía tenemos la dependencia de que no hay suficientes recursos. Ahora, en medio de todo el ataque de Venezuela, recordemos, recordemos aquellas propuestas de mucha gente que decía que había que romper con el rentismo petrolero. Hoy día, nosotros podemos decir que lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nada que ver con el petróleo. Está ocurriendo en Venezuela gracias al esfuerzo del pueblo de Venezuela. Gracias al esfuerzo de un gran colectivo que está trabajando y produciendo cosas que antes no se producían. Los que están muy preocupados son aquellos empresarios de puertos. Los que nunca aquí en Venezuela hacían nada por producir, sino que preferían importar. Esos sí están de capa caída. Ya no se le entregan a gente cuatro mil quinientos millones de dólares al año como al señor de la Polar. Se llama Lorenzo Mendoza. Un parásito de la economía venezolana y del pueblo de Venezuela. Un chupa dólares. Ya no se les entrega dólares a los grandes dueños de medios de comunicación para que traigan películas y novelas. No, no, no. Ahora, el que pronto estoy seguro que así como se están abriendo los teatros, dentro de poco comenzarán a hacerse cosas en Venezuela distintas que no se venían haciendo. Entonces, es un crecimiento real. Ahora, ese crecimiento real tenemos que transformarlo en un crecimiento que sea equilibrado. Que no exista desigualdad en la población venezolana. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Para fortalecerlo. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Roger Villegas por Venezolana de Televisión. Saludos a toda la juventud y a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primer vicepresidente, el presidente Nicolás Maduro hacía una denuncia el día sábado sobre el financiamiento de grupos irregulares por parte del gobierno Iván Duque para asesinar policías, funcionarios militares. En ese contexto, ¿cuál va a ser la decisión o las acciones que tiene prevista para enfrentar esta amenaza el Partido Socialista Unido de Venezuela? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en ese mismo contexto se aproximan las elecciones en Colombia. ¿Cree usted que de existir algún cambio de gobierno en este país pudieran mejorar las relaciones con Venezuela? Gracias. Mira, yo creo que no sólo para Venezuela. El gobierno de Colombia, el narcogobierno de Colombia es un peligro para el mundo, es una amenaza para el mundo. Una verdadera amenaza para el mundo. Recuerda que ellos invadieron Ecuador una vez. Invadieron Ecuador. Aquí en Venezuela los paramilitares que han venido a invadir a Venezuela a atentar contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Los que han intentado golpes de Estado en Venezuela se entrenaron en Colombia, dicho por ellos. Y el gobierno colombiano conteste a todo eso. Enterado y apoyando. Y apoyando. Es una nueva amenaza y el presidente tiene razón porque nos ha llegado información. Mira, les ha dolido mucho lo que ha ocurrido en Apure. Apure era un camino que tenía el narcogobierno colombiano, una ruta que tenía el narcogobierno colombiano para sacar su droga. Se les acabó el cuento. Se les acabó el cuento. Los Tancol, a las Tancol fueron expulsadas de territorio venezolano y se les cerró a ellos al narcogobierno colombiano esa ruta. andan desesperados. Mucho odio y mucha rabia. Le quedan, creo, si no mal no recuerdo, a mí no me gusta llevar este tipo de cuentas, pero le quedan 105 días al señor Duque. 105 días. 105 días se va para más nunca volver. ¿Tú recuerdas a Uribe después que entregó o que dijo cuando le preguntaron un día que él hubiese intentado invadir Venezuela pero que le faltó tiempo y el comandante Chávez le dijo que le había faltado era otra cosa? Le faltó eso. Más o menos a gente le va a pasar lo mismo. cuatro años diciendo que Nicolás se va y se va él y Nicolás se queda. ¿Qué tal? Así es la vida. Elecciones en Colombia. No sabemos. Amenazas de muerte contra candidatos, contra la candidata a la vicepresidencia de Colombia. Amenazas de muerte por los grupos paramilitares. ese Estado está acostumbrado a asesinar candidatos presidenciales. Es más, está acostumbrado a asesinar presidentes. Asesinaron a Sucre. Primero, un gran magnicidio que cometieron. Candidatos presidenciales asesinados. Han planificado asesinatos de... Bueno, hace poco asesinaron a un presidente en Haití. Mercenarios colombianos. Eso no lo ha investigado nadie. La ONU no le importa eso. La OEA, la OEA ha tratado ese tema. No. El narcogobierno de Colombia está comprobado los vínculos del señor que contrató a los mercenarios colombianos con Duque. Abrazado como al Ñeñe Hernández. es la podredumbre más apestosa del mundo quien gobierna Colombia. Unas elecciones, yo no sé si arreglan las cosas en Colombia en este momento. En verdad no lo sé. Recuerda que Duque era un desconocido. Era famoso en Colombia solo porque Uribe le robaba los doritos del... Los doritos no con la bolsa de chuchería de... Estaban sentados al lado. Por eso era que lo conocían y llegó a presidente y mira lo que le ha hecho a Colombia. Y en 53 semanas de masacres contra ese pueblo y el mundo en silencio. 50 y la gente va aparece en los ríos los cadáveres y nadie dice nada. Los firmantes del acuerdo de paz asesinados. Los líderes políticos y sociales asesinados es el país del mundo donde hay mayor migración interna desplazamientos internos de los pueblos originarios indígenas desplazados por la violencia en Colombia. Venga que unas elecciones así solo unas elecciones no creo que resuelvanse. Ojalá fuesen un proceso constituyente de verdad y voltearan patas arriba el poder de la oligarquía colombiana. Eso sería otra cosa quizás. Pero unas elecciones solas se quedan los mismos. Recuerda Chile cuando ganó la Bachelet terminó gobernando ocho años con la constitución de Pinochet y no cambió nada y los mapuches siguen perseguidos a estas alturas. Pero bueno es cosa de ello. Pero una sola elección no soluciona eso. Venezuela tiene yo quiero además desde esta dirección nacional expresar nuestro sentimiento de apoyo y solidaridad a María Gabriela a Rosa y a Hugo bueno por la partida de nuestra querida amiga Nancy Colmenares madre esposa primera esposa de nuestro comandante Chávez una gran persona tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces con Nancy una sencillez extraordinaria y bueno luchó luchó no pudo a sus hijos y a sus nietos un abrazo grande y nuestro cariño siempre para ellos y para ellas y así como tenemos motivos de tristeza tenemos también motivos de alegría así es la vida una balanza una balanza Miguel Cabrera 3000 y los que faltan ¿Quién no se alegra por eso? Bueno yo he visto algunos que no se alegran yo he visto algunos que no se alegran que se ponen tristes a Pedro que les da rabia porque Miguel Cabrera yo también tengo un bate firmado por Miguel Cabrera le regaló un bate a mi comandante Chávez entonces ya ya lo descalifican no vale no necesita ser ni opositor ni chavista es venezolano y puso en alto el nombre de Venezuela y le voy a decir algo le voy a decir algo solo hay 7 peloteros de más de 22 mil peloteros en toda la historia de las grandes ligas que tienen 3000 jorrones 3000 jorrones y 500 jorrones pero solo hay 3 que tienen más de 500 jorrones 3000 jorrones y han bateado más de 300 pero solo hay 1 voy a decir los 3 los 3 son Willy May son no Ann Aron y Miguel Cabrera y solo hay 1 1 solo que tiene 3000 jorrones que tiene 500 jorrones que batea 300 y que además tiene la triple corona en las grandes ligas y ese se llama Miguel Cabrera y es de Aragua y es venezolano y es orgullo nacional para todos y todos nosotros y es más le voy a sumar otro dato cuando llegue a los 600 dobles lo que a él le falta 1 lo que a él le ha logrado ahí en las grandes ligas solo él solo él no nos vamos a sentir orgullosos no nos vamos a sentir como que se llama la muchacha que ganó medalla de oro ayer Rogel y Salazar no nos vamos a alegrar nosotros le ganó la número 1 del mundo de Turquía no nos vamos a alegrar no nos vamos a alegrar nosotros cuando Yulimar hace lo que hace claro que nos tenemos que alegrar reconocimiento vale son venezolanos aquí hay gente que son amargados de naturaleza ya está ya ya está mira le regalo un bate por las costillas por amargado hay que quedarle bueno compañeros y compañeros que viva Miguel Cabrera que viva Miguel Cabrera venezolano ejemplar y él él ha tenido declaraciones duras contra Venezuela pero nos sentimos felices por él y por la patria y eso porque eso ayuda a unir a unir a sumar bienvenido a Venezuela cuando quiera será recibido como el hijo predilecto de esta patria en materia de béisbol ninguno como Miguel Cabrera Luis Aparicio un fenómeno pero Miguel Cabrera es Miguel Cabrera esa es la verdad es la verdad a lo mejor esos récords los van a derribar otras personas pero hoy día no hay otro como Miguel Cabrera lo espera solo el salón de la fama de ese béisbol no es así dentro de cuatro años cinco años cinco años bueno compañeros y compañeras tenemos trabajo hermanos y hermanas de la dirección nacional bienvenido al trabajo por el partido socialista y bienvenida del partido socialista unido de Venezuela vamos a encontrarnos y reencontrarnos con ese pueblo a seguir resistiendo a trabajar por el renacimiento pleno y a revolucionar todo lo que tengamos que revolucionar para que todo cambie y cambie para bien de nuestro pueblo un gran abrazo muy buenas tardes para ustedes bien escuchando aclaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien afirmaba que ya en las 48 mil comunidades se va a realizar la selección de cada uno de los dirigentes de las comunidades que pertenecen a esta organización política mediante la elección de las más de 14 mil VCH esto de los lineamientos que se han dictado en este quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela así mismo ha reafirmado este compromiso mediante este código de ética que fue aprobado en ese mismo contexto la lucha en contra de las mafias de los insumos médicos también de la chatarra y también de la gasolina también otro contexto ha afirmado que van a apoyar todas las políticas en materia económica también emitió su opinión acerca de las elecciones en Colombia y además también la agenda de movilización como lo será este próximo 30 de abril donde se conmemora otro año en que fue derrotado ese golpe de estado además también el contexto de la celebración del día del trabajador el próximo domingo es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto informativo adelante